¡Suscríbete al canal! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creer que sigan aquí! Mi papá solía hacer estas cosas. Y yo lo ayudaba. No puedo creer que hayan durado tanto tiempo. Están aquí, pero... Mi papá se fue hace mucho. No puedo creer que hayan durado tanto tiempo. Ven aquí. No puedo creer que hayan durado tanto tiempo. Me dijeron que no había ido. Desde...